Radio Manises, la 105.7 de tu dial, en FM. Puedes participar, sugerir o comentar en los teléfonos fijos o WhatsApp. 96 153 16 34 o 647 564 916. Espacio Exterior, programa de estudio e investigación. Espacio Exterior, tu programa de radio. Espacio Exterior, tu programa de radio. Nos vamos con él hasta Ochate. Buenas noches, Álvaro. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Rosa. Un placer estar contigo una vez más. Muy bien, encantada de saludarte y de que estés aquí en Espacio Exterior. Bueno, has estado allí en Ochate, ¿no? Sí, efectivamente. Estuve la semana pasada con una productora de Zamora, que están haciendo un programa de pueblos misteriosos de Castilla y León. Y la verdad que fue una experiencia espectacular, espectacular. Tuvimos algún fenómeno paranormal y además el entorno era una zona preciosa, una zona que recomiendo a todo el mundo. Y vamos, pienso volver a hacer más psicofonías porque ese pueblo tiene mucho jugo que sacar. Bueno, ¿y tú por qué no me lo has dicho? Así le hubiéramos puesto la psicofonía. ¿Eh? Esperamos que no la hagas para el programa que viene o para otro próximo programa que vengas. Sí, perfecto. El problema es que las psicofonías no salen porque esto lo hizo la productora. No sale todo hasta marzo. Hasta marzo no se publica. Vale, vale, que son suyas. Vale, vale. Sí, 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 sí. Yo no tuve esa ocasión de poder traerme la Spirit Boss, pero pienso ir alguna vez por mi cuenta y conseguir hacer esas psicofonías por mi cuenta con la Spirit Boss. Genial. ¿Qué pasó allí? Y que cuéntanos, porque es un pueblo que, bueno, o sea, queda despoblado por eso, por los fenómenos paranormales que tenía, ¿no? Sí, efectivamente. El pueblo es muy interesante porque es un pueblo que tanto en el siglo XIII sufrió una despoblación debido a que estaba a 700 metros de altitud, sobre el nivel del mar. Ahí era prácticamente imposible de cultivar. Y, literalmente, ese pueblo, según los relatos del libro de Diego de Siloé, en la historia de Crónicas de España, quedó totalmente despoblado. Ahí desapareció. Pero es que luego, y aquí empieza lo tétrico, estuvo tres siglos hasta que en 1524 fue poblado por tan solo 10 vecinos, que la palabra vecino se refería al cabeza de familia, que podía haber efectivamente con su mujer y sus hijos. Y, bueno, estuvo durante tres siglos funcionando ese pueblecito con muy poca gente. Pero es que ya en el siglo XIX, en 1860, hubo una epidemia de viruela que solo quedó el pueblo reducido a ocho personas. Luego vino el tifus, en 1864, que lo diezmó, o sea, desapareció el pueblo, se volvió a repoblar muy rápido, con poquita gente, y es que a los seis años después, en 1870, volvió ya lo que era la epidemia de la tuberculosis y otras, y desapareció por completo el pueblo. ¡Qué fuerte! Desapareció con el cólera. El cólera también hizo que diezmara y ya se quedó totalmente deshabitado. Hubo algún pastor por ahí, en la guerra civil ya quedó... Ya ves tú que con los pocos habitantes que habían en ese pueblo, ¿cómo se podían contaminar tanto de todas esas enfermedades? ¿Lo he pensado así? Sí, 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 pues mira, te cuento, es que es muy curioso porque yo lo comparo con la película del Pueblo de los Malditos, porque está justo al lado, está muy, muy cerquita, a cuatro kilómetros del pueblo de Imiruri, un pueblo que está al lado. Y, curiosamente, las epidemias solo afectaban a Ochate y no afectaba a Imiruri. Es como la película del Pueblo de los Malditos, que se creó una burbuja gigante para tapar el pueblo y no afectaba a los pueblos de al lado. Y es que, bueno, algunos investigadores apuntan que afectó tan rápido a toda la gente del pueblo de Ochate porque enterraban, no tenían espacio para enterrar, y enterraban en la vaguada del centro del pueblo. Entonces, claro, por ahí pasaba el agua, que eso es muy típico en Adas Medias, que enterraban a la gente en lo que es el centro del pueblo, y, claro, las aguas se contaminaban, las aguas se contaminaban y pasaba rápidamente al resto de los aldeanos. Claro, claro. Sí. Esto es lo que es la historia, la historia original de por qué el pueblo desapareció. Pero es que luego ya empiezan los fenómenos paranormales a partir de 1981, que se detecta el primer ovni, ahí luego ya empiezan todos los fenómenos paranormales que ya, por lo que nos dio, cogió como al pueblo, claro. Sí, sí. Cuéntanos alguno, sobre todo este del ovni. Sí, 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 sí. Pues mira, todo empezó porque hasta ahí, bueno, fue un pueblo que estaba despoblado, la gente pasaba, nadie siquiera sabía la historia, pero todo empezó en 1981, el 24 de julio, cuando Prudencio Muguraza, que era un exbanquero de la Caja de Álava, pues bueno, era una persona aficionada a la fotografía y se fue ahí con su perro a dar un paseo por el campo. Sí. Y bueno, de repente el perro se puso muy nervioso, ya era de noche, eran a las nueve de la noche, en un día de invierno, digamos, este día de verano, pero que estaba anocheciendo, y el pueblo, el perro, se puso muy, muy nervioso a ladrar y no sabía Prudencio qué pasaba. De repente hubo una especie de estallido en el cielo que hizo ver a este Prudencio que bajaba una especie de luz en forma que era como una lentilla efervescente efervescente porque dejaba una cola que dejaba como una especie de línea de fumigación, según bajaba, y se puso encima de la torre de Ochate, que es lo poquito que queda en pie. Sí. Esa luz se puso encima de la torre, como unos 50 metros, y Prudencio fue muy hábil, cogió la cámara y consiguió sacar varias instantáneas. Sí. Y posteriormente dijo que esa luz cayó a la torre e hizo una especie de resplandor en todo el pueblo, como si resplandeciera solamente en la zona del pueblo, no en las colindantes. Sí. Esto, curiosamente, a los pocos meses después, ya en septiembre del año 81, fue llevado al número 67 de la revista Mundo Desconocido, que había por aquel entonces. Sí. Y hubo mucho revuelo. Hubo mucho revuelo porque mucha gente decían que sí, era un ovni de América Latina, otros decían que era un montaje, otros incluso decían que era una pastilla efervescente, que habían hecho ahí un apaño. Sí. Pero se interesó por esta fotografía el mismo Juan José Benítez, diciendo que no solamente era una luz real correspondiente a un ovni, sino que era una nave tripulada. Juan José Benítez llegó a firmar. Entonces, claro, mucha gente... Juan José Benítez no tenía la fama que tiene ahora y mucha gente se abalanzó contra él. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? Esto es imposible. Pero es que Juan José Benítez lo llevó hasta la Universidad de Iowa, hasta la NASA y también a la Universidad de Barcelona. Y es que en todas hubo un informe de que no lo desmentían, ¿sabes? Genial, genial. De hecho, Juan José Benítez iba a dar una conferencia para hablar ya claramente de lo que pasaba ahí y demás, pero por lo visto debió recibir un telefonazo de la inteligencia española. Claro, y más en aquella época. Y le dijeron que no dijera nada. Sí, que digo que en aquella época todavía más silencio al tema. Oye, pues lo que dices del Mundo Desconocido, de esa revista, ¿sabes qué? Que, bueno, ha fallecido una amiga mía que también se llama Rosario y, bueno, realmente me ha dejado un montón de libros de estos temas que, bueno, es una lástima perderla, pero la verdad que tengo del Mundo Desconocido tengo dos libros de la revista. He hecho dos libros. Qué interesante. Sí, la verdad que ahora que lo has dicho digo, mira, porque justamente los estuve poniendo ayer, ¿sabes? Y me ha llamado la atención lo del Mundo Desconocido, que, bueno, de esa revista, que yo no tenía mucha idea de ella, ¿eh? Y lo miré y dije, uy, Mundo Desconocido, porque, claro, yo he conocido otras revistas. Esta se ve que es un poquito más antigua o yo no me había enterado de ella. O no me interesaba, no sé. Bueno, vamos a seguir con Ochate, porque es que lo que acabas de decir es muy interesante. Además, es una fotografía única, por lo visto, porque ahí se ve, porque si lo mandó a tantos sitios y nadie pudo decir que era negarlo, pues, oye, la verdad que es un caso omni muy, muy importante en España. Sí, 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 no, efectivamente, efectivamente. Es un caso único, pero que es que, de hecho, luego empezaron a hablar los pastores de la zona y decían que desde siempre se estaban viendo estas luces. Sí. Desde siempre, sobre todo a altas horas de la madrugada, decían que era una zona de luces omnis constantes, a un punto rojo omni, vamos. Sí. Porque es una zona que, por lo que sea, le interesa. Pues todos los ufólogos del país empezaron a venir a, vamos, a Mansalva, a Mansalva Ochate, decenas de personas iban a fines de semana, incluso autobuses, de quedadas de gente amante de lo paranormal y del misterio. Ya ves. Y, bueno, ahí empieza la leyenda Ochate. Ahí empieza la leyenda porque ya todo lo que se cuenta es alucinante, todas las historias que tenemos Ochate. Bueno, alguna más, Vecaca. A nosotros es que nos encantan las experiencias, las historias y las leyendas. O sea, que los oyentes estarán súper contentos de escuchar, porque a mí me ha encantado escuchar la del ovni, ¿eh? Y, además, es que, ya te digo, que es una de las mejores de ufología en España. Sí, sí, sí. Pues venga, ahora voy a empezar a hablar de la primera parte, porque más o menos se compone de dos partes los misterios de Ochate. Sí. Y es que a raíz de esto empieza la primera parte. Cientos de jóvenes que vienen a Mansalva a poder buscar estos ovnis. Y no solo se queda en eso, porque es que es muy curioso. Primeramente porque se empieza a investigar la historia del pueblo del pasado. Y ven que cuando estaba este momento de las pestes, también hubo gente desaparecida. Hubo un sacerdote de ahí de la zona, que se llamaba Antonio Villejas, que el hombre le sacaron una fotografía en la torre, dijo que se iba a su casa a buscar unas herramientas, y este hombre desapareció del mapa. Nadie supo. Vamos, dijeron que se lo tragó a la tierra, porque en principio era una persona feliz, no se sabía nada de que se fuera a ir a otro lado ni nada, y desapareció del mapa. La gente lo contó como una desaparición. Luego, también hay más cosas que pasaron por aquel entonces, es que en el año 1920, antes de que Ochate cogiera bombo, pues entre los pastores, que tenían sus problemas, pues un pastor justo al lado de la ermita de Burgondo, que está como a dos kilómetros de Ochate, un pastor, bueno, tuvo una disputa con el otro, le pegó un tiro en el pecho, y encima se seguía moviendo el otro, y le remató con el bastón, ahí teniéndole bastones en la cabeza. Total, una muerte súper violenta, y hizo que ya las energías negativas pulularan por el lugar, debido a este acontecimiento violento, hasta muerte terrible. Y bueno, los jóvenes enteraron de todo esto, y ya empezaron a hablar de que en esa zona, en esa ermita, pues ya se quedaron las energías atrapadas, y decían que aparecía una especie de espíritu femenino, una señora vestida de negro, que aparecía en la ermita de Burgondo, solamente cuando estabas dentro, que solamente conseguían, algunos decían que la veían por el rabillo del ojo, nadie consiguió verla a la cara, pero sí que era una señora con túnica negra, vestida de negro y pelo blanco. Y la vería mucha gente cuando lo estás diciendo así como leyenda y lo estás contando, ¿no? La vería bastante gente, la experiencia. Sí, claro, es que tienes toda la razón, porque cuando una persona cuenta una cosa, bueno, pues se puede pensar que a lo mejor ha sido una imagen himno-pompica, esas que tenemos entre el sueño y la vigilia, o un caso aislado, pero cuando hay muchos casos que dicen lo mismo, ahí se crea un patrón y ese patrón ya no puede mentir, porque de alguna forma tantísima gente no puede estar equivocada, no pueden haber tenido una visión de la misma cosa tantas personas. Claro. Pero bueno, esto es por empezar, porque aquí ya se cuenta de todo, aquí ya empezaron. A ver los fantasmas. A ver, dos seres extraterrestres, que han hablado varias personas, antropomorfos, que hablaban claramente de una especie de forma extraña de dos seres que se habían aparecido a mucha gente. De hecho, hubo unos investigadores dentro de Mundo Insólito Radio, cuando el presentador empezaba con este programa, pues empezó a hacer, a ver, a ver, a estos seres, y cuando se acercaban estos seres, los alumbró con el foco del coche, y estos seres desaparecieron. Estos dos seres que decían que eran muy altos, con túnica también hasta los pies, y que eran humanos. No eran humanos porque tenían una especie de formas comorfas de animales. Luego también empieza a haber casos de gente que dice que viene una niebla espesa, que esa niebla espesa hace que pierdas el sentido del espacio y del tiempo, como unos militares que estaban haciendo unas maniobras, y perdieron totalmente la orientación durante muchísimas horas. Es que esa niebla, se habla mucho de esa niebla en el Triángulo de las Bermudas y en todo, esa niebla aparece en sitios así, en lugares que luego desaparece gente, o pasan cosas con la brújula, con el cambio de tiempo, ¿no? Y todo eso. Sí, 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 efectivamente, efectivamente. Es que esta niebla de estos triángulos, como puede ser también el Triángulo del Silencio, en Mallorca, Ibiza, Sí, sí, en esas zonas. Bueno, justo ahí con el Peñón de Ifach, el que tenéis muy cerquita, en Calpe. Pues, curiosamente, aquí también está otro triángulo, que es el triángulo del Condado de Treviño, que es donde nos encontramos, donde está Ochate, que también estaría colindante con Imiruri y también con el pueblo de Treviño, propiamente dicho. También crea un triángulo porque, por lo visto, ha habido muchas desapariciones que no se sabe qué ha pasado ahí. Muchas desapariciones extrañas. La verdad que es la zona, la zona a lo mejor telúrgica, o la zona, porque cuando están ocurriendo tantos hechos diferentes, porque son energías, OVNI, y bueno, energías fantasmales, energías de todo un poco, ¿no? Sí, 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 sí. Es que todavía hay bastante más, porque esta es la primera fase, que mucha gente conseguía grabar OVNIs, filmarlos desde el cielo, que fue como la parte más OVNI, aunque también empezó a haber casos bastante tenebrosos, bueno, de muchas psicofonías, como las que consiguió hacer Alfredo Reza, un importante investigador, que fue el que consiguió hacer en la torre, una psicofonía que en principio se entendió que la psicofonía decía Pandora, la gente decía, la caja de Pandora, ¿qué pasa con esto? Y es que luego se empezó a escuchar detenidamente y vieron que la palabra clave era campora, que se ve claramente, ya se puede escuchar en Internet, yo invito a los espectadores que la pongan en Internet, y se ve claramente como es la voz de una niña que dice campora, que en euskera, que es lo que se hablaba en esas tierras, en euskera significa fuera, de forma aseverativa, fuera. Sí, sí, fuera, fuera. Sí, sí, sí. Y es que, curiosamente, la palabra ochate significa la puerta secreta, o la puerta del frío, la puerta de arriba. Tiene esas nomenclaturas en vasco antiguo, en euskera antiguo. Curiosamente, el pueblo... Se llamaba antiguamente chocat, y también cogate, que, curiosamente, también significa la puerta del más allá. O sea, siempre ha tenido como estas significaciones. Sí. Y es que también, Alfredo Reza sacó otra psicofonía muy interesante, donde una persona hablaba, parecía la voz más bien de una señora de unos 40 años, 50 años, que decía, todavía aún está la puerta cerrada, aún está la puerta cerrada, sin interrogación. Curiosamente, no sabemos si se refería a esta puerta dimensional, que supuestamente tiene ochate, que había otro investigador, que se llamaba Alberto Fernández, que estaba obsesionado con que aquí estaba una puerta interdimensional. Y es que este chico, es muy curioso también con este chico, porque esta persona iba muchos fines de semana a ochate a investigar. Él solo, no quería ir con nadie, quería estar él solo, a ver si le pasaba algo a él. Y es que este chico, curiosamente, era una persona feliz, una persona filántropa, pero es que también al lado de la torre se le encontró que estaba muerto dentro de su coche sin saber la causa de por qué había muerto. Y era una persona feliz, o sea, no hay ningún indicio de suicidio ni nada. Algo muy extraño. Y tampoco sabe de enfermedad o qué le pasó, ¿no? Porque cuando queda la incognita es porque no saben muerte rara, ¿no? Sí, sí, efectivamente, efectivamente. No saben qué pudo pasar ahí, pero curiosamente estaba buscando que ahí algo había y se encontró con la muerte este hombre. Pero es que no es el único. Había otro pastor por ahí por la zona que se llamaba Fernando Amestoy y este pobre hombre, esto para mí es el caso que más me aterra del mundo del misterio. Me aterra un montón. Porque este pobre hombre, pues una vez que estaba en la ermita de Burgondo, pues de repente sufrió una combustión espontánea. Una combustión que curiosamente solo lo afectaba a él, dejó la mano intacta porque cuando hay combustiones espontáneas... Sí, sí, suele pasar eso. Inclamas, pero curiosamente dejó la mano intacta como si ni siquiera nada carbonizada, la mano solo quedó y curiosamente estaba en la misma ermita y la ermita no se escuchó ningún tipo de incendio. O sea, claramente... Claro, es el incendio cuando es que combustión espontánea habitualmente quedan los pies a veces o la mano, ¿sabes? Y te quemas tú pero es que no se quema nada de alrededor. Estás en un sofá y te quemas tú y el sofá no se quema. O sea, es curioso porque lo han estudiado y lo han investigado. ¿Qué pasó eso? Porque se quemó y no la ermita. La ermita que está en la ermita no se ha quemado. Entonces, Ochate tiene de todo. Tiene, vamos, leyendas y, bueno, de experiencias de todo porque, como tú dices, la primera parte a lo mejor la ufológica pero luego de paranormal tiene muchísimo en todos los aspectos. Sí, efectivamente. Sí, 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 sí. Y es que lo paranormal lo rescató Iker Jiménez. Lo rescató Iker Jiménez en el año 1999 porque parece ser que ya en los 90 la gente se olvidó un poquito de Ochate. La gente se olvidó de Ochate y, bueno, pues solamente venía algún fin de semana o algo puntual. Pero es que Iker Jiménez cuando hizo el libro Enigma sin resolver del año 1999 volvió a sacar a Adud nuevos temas de Ochate y en este caso pues puso más energías paranormales. Ya empezó a sacar las psicofonías, empezó a sacar más el tema de los fantasmas y entonces aquí es cuando ya empezaron a venir grupos de medios, de psíquicos que empezaban a tener visiones de toda la gente muerta que estaba alrededor. Empezaron a sentir presencias que hay muchísimas ahí. Claro, es que no me extraña porque tiene allí que haber, para haber habido tantas cosas tiene que tener una impregnación y una energía, ¿sabes? Que vamos, que es normal que la gente que es sensitiva vaya y lo note, ¿no? Sí, 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 se nota, se nota. Se nota cuando tú estás en la torre que hay una energía y una concentración brutal. ¿Qué notaste tú? Tú estabas allí, ¿qué notaste? A no sentirlo, a no vivirlo. Perfecto, perfecto, sí, pues mira, bueno, por último también decir que en esta segunda época vinieron, muchísimas sociedades de estas de magia negra que iban a hacer rituales, de brujería, fue ya como una, por así decirlo, una parte más espiritual. Pero yo cuando estuve, las sensaciones que tuve por el día fueron maravillosas porque el día es una zona preciosa donde tú puedes ir con la familia a ver el paisaje, bueno, es una zona preciosa, preciosa, miles por donde miles es precioso. Pero ya al entrar ahí sí que sentí, tuve como una especie de visión, de alguna forma vi a todos los cadáveres de los niños, de todos los niños que murieron, que hay unas tumbas muy chiquititas, muy chiquititas que se pueden ver en lo que es las zonas de enterramiento, que son zonas de niños. Y es que me imaginé en esa zona de niños todo lleno de niños tapados con sábanas negras. Me dio como una sensación ahí oscura de dolor tremendo. Luego además el equipo con el que estaba de grabación decían que era muy extraño porque una de las casas en ruinas entraba y sonaba un pitido gigantesco. Un pitido que luego salías de ahí y se quitaba ese pitido en las grabaciones. Una cosa muy, muy extraña. Al empezar a grabar esta gente empezaron ya con una batería que la tenían totalmente cargada. La batería ya no estaba cargada. Sí, la energía. Ya desapareció esa batería. Y es que curiosamente decían que luego cuando fueron a casa y la cargaron se cargó en un momento cuando tarda dos horas en cargarse. Es algo muy extraño. Menos mal que tenemos la repuesta porque si no, no hubiéramos podido grabar. Sí, pero era el momento ese de que no tuvierais el sistema para poder grabar. Luego se cargó enseguida porque era una energía que la habían quitado de una forma diferente a lo que habitualmente cuando se gasta una energía, ¿no? Digo yo. Sí, 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 sí. Una energía como si hubiera sorbido el propio chat esa energía de la batería al 100%. Esta gente es muy profesional y se encargaron de cargar todo al máximo. Y bueno, es curioso porque por el día ya no tuvimos más incidentes. Grabamos todo normal. ¿Estuviste el fin de semana entero? ¿Hiciste noche allí? Hicimos noche. Ah, muy bien. Hicimos noche. Sí, sí, sí. Y ahí es la zona escabrosa porque por la noche empezamos a escuchar ya pasos por todos lados. No sabemos si eran de animales o de qué eran esos pasos. Sí. Y luego además pues ya cuando empezamos a hacer las psicofonías tanto en la ermita de Burgondo como en como en lo que es la torre propiamente de Ochate pues es curioso porque las psicofonías como tú bien sabes luego hay que pasarlas hay que grabarlas y hay que ponerlas muy lentitas a ver qué se capta. Sí. Pero aunque fuéramos a máxima velocidad con la Spirit Boss hubo una muy clara que dijimos estamos molestando y de repente sonó claramente un bueno o sea diciendo como bueno algo así un poquito algo así como si sean bueno un poquito algo así eso fue muy claro y luego además que fue bastante curioso porque esta gente luego al repasar los archivos de Por la Noche vio en la ermita de Burgondo una sombra muy 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 extraña muy extraña como si fuera la de la bruja esta que hablan esta señora de negro sí y yo además tuve una sensación que bueno no sé si era una sensación por el que a veces la visión puede fallar o del cansancio o algo pero vi como si una especie de estos luminarias como una especie de luminaria de un puntito de luz blanco iba hasta un muro de lo que queda de la ermita de Burgondo yo creo que también debido a la zona podría ser una luminaria de verdad pongo las dos hipótesis por dar las dos caras de la moneda pero para mí que fue una luminaria de verdad lo que vi muy interesante lo que estás contando entonces la noche fue movidita ¿no? sí 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 ¿te vistes todos? nos fuimos a las 10 de la noche que esto te queda he escuchado muchos podcast de gente que se ha quedado toda la noche en la ermita como el grupo de Mundo Insólito Radio y ahí lo que vieron fue esperuznante a las 3 de la mañana les salieron estos dos seres que porque dieron las luces del coche las largas y consiguieron que se difuminaran porque si no a saber qué les hubiera pasado a estos hombres como si acercaran estos dos seres sí sí ha habido gente que les ha pasado de todo altas horas de la madrugada claro como que ¿tienes algo por ahí más que nos puedas contar? de este tema pues a nivel personal no pero pienso volver pero luego por ejemplo de misterios de ochate quizá lo más impactante haya sido aparte de la conclusión espontánea también lo de los militares que cuando estaban haciendo estas maniobras hay dos versiones hay una versión que es la oficial como que se perdieron simplemente como vino la niebla no encontraban esa orientación no sabían dónde estaban pero es que hay otra versión que dice que hubo una serie de militares que desaparecieron que lo pusieron como top sexes pero desaparecieron de la nada en esa niebla eso quizás es algo escabroso que a mí eso me impacta las desapariciones es que puede ser porque cuando los aviones en el triángulo de las Bermudas cuando pasó lo de la niebla que desaparecieron creo que de cinco aviones y luego fueron a buscar los demás también habían desaparecido con la niebla niebla espesita y eso o sea esa niebla es que cuando lo dicen ha habido gente que se ha salvado del triángulo de las Bermudas yendo en su avioneta y cuenta lo de la niebla y que no es una niebla normal es una niebla espesa no sé pegajosa ¿sabes? consistente no sé que no es una niebla ¿tú qué piensas? ¿que fueron top secreto y que desaparecieron? ¿qué es tu opinión de eso? para mí sí para mí sí porque estamos en el mundo de la ocultación y aquí desde luego hay muchas cosas que no quieren que lo sepa el pueblo que salgan a la luz y yo creo que sí yo creo que claramente desapareció en militares porque esto lo corrobora muchos testigos o sea esto no es una cosa que le pasa a los militares es que mucha gente que va habla de esta niebla y hablan de que como que pierde ese sentido del espacio y del tiempo hay mucha gente que ha ido ahí y que lo cuentan oye que interesante yo me he estado dando ganas de ir a ver si se va lo del COVID y yo me acerco por allí porque la verdad que yo no sé los oyentes pero a mí me está dando unas ganas de ir por allí investigar y sentir y notar esas cosas que me estás contando que nos estamos viviendo bien sí, sí, sí pues yo te invito Rosa o cuando quieras vamos los dos con la gente que se quiera apuntar porque es un sitio que merece mucho la pena y hay que ir a hacer más pruebas y más psicofonías sí, sí, sí a ver si se pasa esto y lo vamos hablando bueno, más curiosidades sobre este tema porque nos estás llevando en un viaje a ese pueblo vamos, fantástico bueno, más curiosidades te podría ya también hablar por si tenemos algunos espectadores que les interesa lo que es la parte más histórica y geográfica porque Ochate tiene su importancia porque nos damos cuenta que estamos en el condado de Treviño que Treviño tiene son 42 aldeas que forman unas 1300 personas bueno en el siglo XV era todavía menos unas 900 personas habría pero es que curiosamente en el siglo XV cuando se forma el pueblo de Ochate como tal porque antes tenía otros nombres como dijimos antes de Cogate Ochate pues Ochate cuando se crea es curioso porque es el pueblo más pequeñito con menos gente y curiosamente era un pueblo que ya tenía su importancia porque tenía tres iglesias nada más y nada menos un pueblo enano y tenía tres iglesias era una zona es verdad muy religiosa esta zona de Treviño cada pueblo tenía su propia iglesia con su propio párroco pero es que en Ochate al ser uno de los pueblos más altos habían puesto tres ermitas que la gente de los pueblos de abajo se iban ahí hasta a predicar no pero es que ahí me lo estás comentando ahí lo estás diciendo todo porque ¿qué pasa cuando hay ermitas? es la zona en la zona cuando hay una ermita es por la zona telúrgica entonces ahí por ahí está el tema son tres ermitas en un sitio tan pequeñito porque el sitio es fuerte en energías sí sí totalmente de acuerdo claro los cristianos sabían muy bien dónde ponían las ermitas en esos puntos telúricos sí sí totalmente y es que encima otro misterio muy importante que bueno lo omití quizá sea de los más importantes o desde luego el que Juan José Benítez que escribió también sobre los ovnis de Treviño en la revista Mundo Desconocido también encontró este caso que es el caso de que en una ermita hubo un pastor que vio caer un rayo un rayo que cayó justo en la ermita se tocó a ver qué pasaba y se vio que había un medallón de oro como caído del espacio con unos símbolos muy extraños y ese medallón todavía se guarda todavía se guarda en el pueblo de Alhambra y Miruri que todos los 15 de agosto hacen una peregrinación hasta la ermita de Burgondo de Ochate que puede ir todo el mundo que quiera por un precio de dos euros la gente puede ir de Miruri a Ochate en modo peregrinación hacen ahí una especie de vino con empanadas y hacen una misa en los restos de Burgondo donde consiguen poner en lo que es el altar que crean un altarcito ponen ese medallón de oro que se encontró con el rayo el que cayó del rayo como que si cayera del cielo ese medallón qué interesante qué curioso la verdad eso le llaman objetos ahora no me acuerdo cuando hay objetos que no estaban y vienen son aportaciones no, no son aportaciones no sé cómo le llaman pero tiene su nombre ¿sabes? pero qué interesante está súper interesante lo que nos cuentas y esto fue en el siglo XV cuando Ochate empezó a ser Ochate ¿no? sí, efectivamente el nombre de Ochate como tal se registra por primera vez concretamente en el siglo XV ya había algunas familias que volvieron a repoblarlo después de la crisis o sea, después de esta primera despoblación pero fue concretamente cuando se atestigua en los registros concretamente en la reja de San Millán en la reja de San Millán se escribe 1527 como pueblo como pueblo 1527 y luego ya el siglo después concretamente en la en la nómina calagurritana aquí aparece ya como pueblo compuesto compuesto por 10 vecinos ya que empieza a incrementar y ya empiezan a atestiguarse esto de las 3 ermitas y demás y es bastante interesante ha habido muchos geógrafos geógrafos importantes españoles como puede ser Diego de Guzmán y otros que han hablado sobre este pueblo estoy estudiando la zona también que energías hay subterráneas ¿no? y todo eso porque vamos ahí hay para todo el chat es que lo tiene un poco en general todo los efectos paranormales que conocemos sí, sí, sí sí, sí seguramente también sea lo que dices tú algunas fuerzas terúricas subterráneas que haya por la zona porque el condado de Treviño tiene algo mágico yo he estado yo todos los pueblos de esa zona de ese condado no sé tienen como si fuera la comarca del Señor de los Anillos tienen algo verdaderamente misterioso a mí la verdad que quiero ir más y investigar más pueblos de la zona porque yo creo que ahí se puede sacar bastante cosas dentro del mundo paranormal sin duda te incita la zona a eso ¿no? has estado por allí tú ya has notado sensaciones y cosas que te hacen sentir eso ¿no? sí, sí, sí y lo que más he notado curiosamente es también mucho resquemor por la gente de la zona porque estamos a 15 kilómetros de Vitoria y curiosamente pertenece a Burgos entonces ahí la gente está bastante cabreada con la Junta de Castilla y León porque dicen que realmente o sea hablan en euskera tienen el folclore euskera realmente es un pueblo vasco de hecho pertenece mucho tiempo a Vitoria pero por razones pues políticas y de geografía a raíz de 1833 cuando viene la actual división de los territorios españoles pues se quedó catalogado en la provincia de Burgos entonces hay también luchas en 1220 fue cuando conquistó la zona y pertenece a la corona de Castilla por razones históricas se ha quedado siendo de Burgos cuando realmente bueno está la de Vitoria tiene más sentido que esté de Vitoria por hacer gestiones médicos y todo entonces hay lucha ahí de poderes ¿no? lucha de que esto es mío tuyo ¿no? sí hay lucha por lo tanto ya vemos también más energías negativas porque siempre que hay lucha hay energía negativa claro es que la energía hay que la energía se transforma entonces si es negativa se ha transformado en negativa o sea la energía no muere la energía se transforma voy a recomendar a los espectadores porque es que tiene hasta un propio libro o sea aunque sea por éxito que quedan muy poquitos restos tiene tanta historia detrás que hay un libro entero que se llama Ochate el pueblo maldito sí un libro muy muy gordo que te cuentan muy interesante porque te cuentan las dos caras de la moneda gente que es un poquito más escéptica los testimonios de muchísima gente y vamos yo me lo he leído y es a raíz de leerme este libro que bueno tuve muchísimo interés en poder ir a Ochate por supuesto eso te veo entusiasmado la verdad es del autor Alfredo Reza que consiguió hacer las psicofonías y de otros dos que ahora mismo no recuerdo el nombre porque no lo tengo a mano pero sí que es cierto que vamos un libro que merece mucho la pena quizás también en País Vasco tenemos las famosas voces de Belchite y curiosamente esto no se queda corto he comprado con Belchite son distintos no tienen tampoco mucho que ver pero también es otro de los pueblos más importantes del misterio entonces lo recomiendas el libro ¿no? totalmente totalmente vale mira ya sé lo que te iba a preguntar y luego recomiendo muchos documentales muy interesantes que hay como el que hizo Mundo Insólito Radio y como muchos otros que podéis encontrar por Youtube muy interesantes y por supuesto en marzo estar pendientes de Castilla y León 8 el que corresponda a Teresa Mora porque saldrá el especial de Pueblos Malditos de Castilla y León con muchos más también hablaremos de muchos más pueblos que yo participaré en alguno en alguno más genial estupendo no lo vamos a perder lo que te quería hablar es que de los vascos es que el idioma vasco y todo eso como ellos pertenecían allí a los vascos me ha llamado la atención también eso ¿qué nos tienes que decir de los vascos? pues es curioso porque es que los los vascos hay carteles por todas partes dicen de burgos por obligación de vascos de corazón y tal porque es que es verdad no tiene sentido es que de hecho para entrar ahí en el condado de Treviño tienes que entrar en provincia de Vitoria lo que pasa es que luego te vas a una especie de isla de vamos un pequeño promontorio que forma el condado de Treviño que vuelva a ser burgos pero es que tienes que entrar tienes que entrar en el país vascos es que no tiene sentido de hecho a nosotros nos paró la policía que menos mal que tenemos un justificante que vamos a grabar contra la televisión porque es que es provincia de Vitoria lo que pasa es que luego en Estados Unidos la han puesto burgos es que no tiene sentido bueno pues ¿dónde podemos encontrarte? y todas tus redes sociales y bueno sabemos que eres director del mundo conspirativo en Youtube y bueno cuéntanos algo más un poco de ti para que la gente pueda encontrarte y pueda bueno recibir esa transmisión que haces de esa vitalidad que tienes y esa energía tan positiva sobre cuando comentas algo ¿sabes? pues en primer lugar muchísimas gracias Rosario por bueno tus bellas palabras la verdad que trabajas un montón y bueno luego segundo decir a los espectadores que si quieren echar un ojo al canal Planeta Conspirativo ahí estamos continuamente haciendo vídeos de calidad además estamos mejorando mucho lo que es la edición de vídeo y audio estamos en Planeta Conspirativo que está en Youtube donde más nos centramos pero también tenemos un pequeño espacio de iVoox donde contamos también muchas cosas interesantes tenemos también vamos a crear paralelamente un canal de urbes porque aquí en Salamanca tenemos un grupo de investigación paranormal también estamos en Instagram por supuesto como Planeta Conspirativo en Twitter no nos dejaba poner Planeta Conspirativo y en Twitter se llama Planeta Conspira arroba Planeta Conspira y también nos encontramos en Tumblr en TikTok en fin estamos en todas las redes posibles y demás y por haber por haber Jolín que vaya con las con las redes que hay muchísimas redes Sí 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 ahora hay que transmitir el misterio y queremos transmitirlo por todas las partes para que la gente le pueda llegar esta información Bueno yo supongo que van a estar los oyentes muy muy interesados en todo lo que nos has contado a mí me ha gustado mucho gracias por compartirnos esta información porque para mí ha sido muy buena y espero que a los oyentes también les haya gustado bueno algo más que tengas que decir que nos quede en el tintero que nos vamos a ir ya despidiendo Pues nada más Rosa que ha sido un placer como siempre estar contigo una vez más esta noche y un placer ya sabes aquí en Salamanca también tienes tu casa cuando quieras pues eres súper bienvenida que también estamos aquí haciendo rutas de misterio de Salamanca yo también me encargo de hacer las rutas de misterio la gente que quiera venir pues por supuesto puede hacerlo ahora mismo está parado por el COVID pero pensamos que va a volver después de Reyes y bueno lo puede ver en la página de internet rutasmisteriosas.es hay muchas ciudades pues también tenemos aquí en Salamanca nuestro propio tour todos los fines de semana nada genial un chico un chico multiusos un chico vamos inquieto un chico que es súper activo ¿eh? sí sí ahí estamos luchando por el mundo del misterio que se tiene que sacar a la luz chico Gracias por ver el video.